Resumen hospitalario. Un hombre ingresó con lesiones después de un fuerte accidente de tránsito suscitado en el bulevar José Cecilio del Valle. Así es compañeros en estudio de Metro TV Canal de la Familia, en estos precisos momentos vemos de parte de la Policía Nacional trasladar a una persona que viene totalmente mal. Miren ustedes, en estos precisos momentos, una camilla, una camilla ahí rápido, vamos oficial ahí rápidamente a poder agilizar el trámite correspondiente. En estos precisos momentos vemos oficiales de la Policía Nacional trabajando para el pueblo, traiendo a estas personas que vienen totalmente mal. Miren ustedes, en estos precisos momentos estamos compartiendo imágenes en vivo y en directo, Metro TV, el canal de la familia, donde un fuerte y fatal accidente en el bulevar Juan Orlando Hernández. Miren ustedes, ahí ya rápido, la camilla mi hermano, vamos rápidamente ahí por favor, vamos rápidamente, ahí podemos agilizar. Agárrela, agárrela oficial, ¿qué pasa? Vamos, vamos rápido, no hay que dormirnos, no hay que dormirnos. La patrulla de la Policía Nacional trasladó a un hombre presentando problemas de calambres en sus manos. En estos precisos momentos estamos aquí enfrente de las instalaciones del Hospital General del Sur, donde una persona trabajando se ha encalambrado su cuerpo, según la información que nos han detallado los familiares. Miren ustedes, ahí lo miramos agarrándose las manos, apuñándosela para poder soportar esas vibraciones corrientes que tiene en su cuerpo. Pues ahí agarrémoslo, mamá, cuidado, se me vaya a caer también ahí. Los piecitos ahí, por favor. Vamos rápidamente, miren ustedes, ahí los oficiales de la Policía Nacional trabajando para el pueblo. Ahí podemos visualizar rápidamente en estos momentos. ¿De dónde lo traen, madre? De ato nuevo. De ato nuevo. Hasta las instalaciones del Hospital General del Sur, el cuerpo de bomberos trasladaron a un ciudadano quien sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Choluteca. Vimos al Benemérito Cuerpo de Bomberos trasladaron a un jovencito ahí que sufrió un accidente en motocicleta. Ahí miramos al familiar ya rápidamente, ahí se cerró la puerta, ahí mi hermano. Ahí para que podamos trasladarlo, viene golpeado, miren ustedes, fuerte golpe en su pie. Ahí miramos en esto, con cuidado mi papá, con cuidado por favor. Con cuidadito ahí, con cuidado ahí para que puedan bajarlo tranquilamente. Vemos con detalles ahí, con cuidadito ahí el pie, cuidado el piecito ahí. Vamos, ahí estamos. Coloque los piecitos ahí mi hermanito, eso. Vamos mi papá, no se preocupe que ahorita lo van a atender, no se preocupe papá. Hasta el centro asistencial llegaron varios pacientes y la falta de camillas hace que exista la disconformidad de los familiares. Donde podemos visualizar, verdad, la situación, viene un muchacho totalmente débil, ahí pueden ver ustedes la situación en estos precisos momentos, verdad, complicado. Ya entrando rápidamente hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Ahí podemos ver ya, bajando rápidamente, bajando rápidamente, ahí miren, hay que traer la chineada porque no hay camilla. Vamos rápido ahí, por favor, traiga la chineada. Ahí estamos viendo con detalles, verdad, la ambulancia también. Asimismo, un ciudadano longevo en estado de ebriedad ingresó a la emergencia. Compañeros en estudio de Metro TV, el canal de la familia, en estos precisos momentos traen a una persona herida, verdad, un fuerte golpe. Siéntese mi hermanito, siéntese, ya está en el hospital. ¿Cómo se golpeó él? Se cayó. Se cayó. ¿De qué se cayó? De la boca. ¿Anda bolo? Sí. ¿Anda bolo? ¿Ah? Ah, anda bolo, anda bolo. Bueno, tráiganmelo, mi papá. No ande bebiendo mucho, no ande bebiendo mucho. Vamos rápidamente, no ande bebiendo mucho, mire, por beber. Con trabajo de Alcón Santos para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.